Buenas tardes, para mí es un placer estar delante de ustedes y hacer música para ustedes y se sientan bien. Estoy muy agradecido con Manuel por la oportunidad que siempre nos ha brindado en estos años, ya llevo cuatro conciertos junto con él y ha sido productivo y ha aprendido mucho de él y bueno nada, le dije a él para compartir este cierre de este concierto y esperemos que esta canción les guste a ustedes. El tema habla sobre Venezuela, la situación que estamos pasando para nadie es secreto que es difícil, pero muchas veces los valores son los que se han perdido y eso es lo que nos hace una mejor Venezuela. Lo que sucede en lo macro es porque se ha originado en lo micro, si el país está así es porque el núcleo familiar se ha dañado y entonces nosotros somos los que vamos a mejorar a nuestra Venezuela. Sí, está bien, así que espero que les guste la letra de esta canción. Esos aplausos extensos para ustedes, para los muchachos que se esforzaron bastante por regalarles esta mañana musical, para toda esta maravillosa banda que no se imaginan cuántos temas se tuvieron que aprender y es muchísimo el trabajo. Hay alguien que está llorando en silencio Venezuela, patria mía, necesita de ti en este momento Venezuela, patria mía, no llores más Hay alguien que está llorando en silencio Necesita de ti en este momento Venezuela, patria mía, no llores más El coro dice así Todos juntos En un mismo pensamiento En un mismo sentimiento Te vamos a restaurar Porque ha llegado el momento De sanarte las heridas Y dar voces de alegría Y dar voces de alegría Te vamos a restaurar Manuel Marvalo Aunque te creas perdida y sin nadie Quedan mis manos y las manos de muchos que te aman Y desean tierra mía Hoy verte brillar No quiero verte morir cada día No quiero ver que te hundas en tanta agonía Y te pierdas en tus pasos de un oscuro final Todos juntos Todos juntos En un mismo pensamiento En un mismo sentimiento Te vamos a restaurar Porque ha llegado el momento De sanarte las heridas Y dar voces de alegría Te vamos a restaurar A ver, un fuerte aplauso para estos músicos que están aquí, amén Y un fuerte aplauso para todos estos jóvenes que participaron esta mañana Todos juntos Unimos nuestras voces para decir que podemos sanar a nuestra Venezuela, amén Ahora todos juntos Ahora todos juntos vamos a decirlo Todos juntos En un mismo pensamiento Dilo En un mismo sentimiento Te vamos a restaurar Porque ha llegado el momento De sanarte las heridas Y dar voces de alegría Te vamos a restaurar Si te lo aprendiste Si te lo aprendiste, dile con fuerza Si te lo aprendiste Si te lo aprendiste, dile con fuerza Que se escuche Todos juntos De sanarte las heridas De sanarte las heridas Y dar voces de alegría Te vamos a restaurar 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 Zauras Eso, aplauso para ustedes Eso, aplauso para ustedes Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este día Muchísimas gracias muchachos por confiar su talento en nosotros Nos vemos en la próxima invitación En el próximo concierto En el próximo concierto cantando con Melomanía Todos juntos en un mismo sentimiento Todos juntos en un mismo pensamiento En un mismo sentimiento Te vamos a restaurar Que ha llegado el momento De sanarte las heridas Y las voces de alegría Te vamos a restaurar Con fuerza que se escuche y nos vamos Todos juntos en un mismo pensamiento En un mismo sentimiento En un mismo sentimiento Te vamos a restaurar Porque el momento De sanarte De sanarte De sanarte De sanarte Alegría Alegría Te vamos a restaurar 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 Te vamos a restaurar